Mientras yo nadaba en un mar de conocimientos, vivía en un mar de ignorancia y de miedo. Y dicha frase es de Cristóbal el Bastardo, un protagonista de la historia, el cual es un mestizo con una vida de retos y de porqués. Pertenece al libro Sangre Azteca y el autor es Gary Jennings. Disfruté cada pinta y cada párrafo a la vez. Los largos viajes en combi se hicieron pequeños y las pintas un escenario más de una novela. Un amigo que me involucró en esta cultura del graffiti, le pedí que me ayudara a crear una nueva placa. Me dijo que Rayera es Yuka y después poco a poco le fui agregando letras. El haber dibujado parcialmente desde pequeño y conocer a Lúcter fueron como, no sé, una chispa que detonó mi compromiso con el color. Literalmente fue un mundo nuevo, no me cansé de buscar cosas relacionadas con el tema. De ahí para el frente todo fue graffiti. Por lo regular uno se mantiene trabajando bajo reloj. Pareciera que ser independiente lo hace a uno trabajar poco y descansar más. A veces te olvidas de las personas que siempre están contigo. Es bien cierto ese dicho que el que mucho abarca poco aprieta. El Hip Hop Es como ponerte una prenda negra, sabes que combina con todo. Y te puedes defender a través de las palabras como cualquier caballero errante, sin ensuciarte las manos. Realmente imagino que no existo en ese momento en el que pinto. Imagino que solo veo una mano con un aerosol trazando líneas. Realmente no existo en ese momento en el que pinto. Realmente no existo en ese momento en el que pinto. Realmente en el que pinto es un poquito Realmente le podemos permitirle mañana con algo cansado Use un momento en Status ube La Primera Vamosluso tener… Gracias por ver el video